Muy buenas chicos, soy Holes y nos encontramos en Cered Mortis. Con la conclusión de la trama principal de Shadowlands, la derrota del carcelero y la publicación de su cinemática, ya podemos dar carpetazo final a dicha historia, ya podemos ver más allá, hacia el 10.0 la nueva expansión de World of Warcraft, además os recuerdo que el próximo 19 de abril sabremos cuál es esta expansión, tendremos el anuncio oficial por parte de Blizzard, pero ojo, evidentemente sigue existiendo contenido que hacer en Cered Mortis y en el parche 9.2, y evidentemente queda todavía el 9.25, que entre todas las cosas que pueden venir ya sabemos que habrá una unión, entre comillas unión, de facciones en contenido estanciado, y quién sabe si en el futuro en el 10.0 esto se puede ampliar, hermandades, mundo abierto, etc, etc. ¿Por qué digo esto? Porque con el anuncio oficial de que el 19 de abril sabremos qué expansión va a ser, y tras acabar oficialmente la historia de Shadowlands con la cinemática del carcelero, muchos de vosotros me estáis haciendo la siguiente pregunta. Holes, ¿cuándo va a salir la nueva expansión? Holes, ¿es posible que salga en el año 2022 o nos iremos al 2023? Pues bien, estoy aquí para responder esta pregunta, pero evidentemente yo no soy Blizzard, quiero dejarlo totalmente claro por si hay alguna duda. Yo no sé la fecha oficial, yo puedo llegar a estimar, esto es básicamente ver datos históricos de otras expansiones. Lo hemos hecho con los parches de Shadowlands, y se nos ha dado bastante bien, hemos acertado de hecho, muchísimas veces. Y podemos ver más o menos lo que ocurre históricamente en World of Warcraft a la hora que se anuncia una expansión, se inicia una alfa, o sea, las pruebas de dicha expansión, y luego el lanzamiento. Podemos ver más o menos cuáles son los tiempos. Y aquí estamos para eso, para ver y para analizar estos datos. En primer lugar, he hecho un artículo para apoyarme, básicamente todos los datos, porque no me puedo acordar de todos los días de memoria, y os lo dejo justamente en la caja de descripción de este mismo vídeo por si se lo queréis pasar a alguien, o simplemente queréis echarle un vistazo más en detenimiento. Yo no voy a leerlo, simplemente me voy a apoyar en los datos que tengo en las tablas de aquí, y vamos a ir viendo absolutamente todo. Yo ya os digo que creo que es casi imposible que salga en el 2022 esta expansión. Para mí, como digo, es casi totalmente imposible. Vamos a ver por qué. Hemos cogido tres expansiones, que son las tres últimas expansiones, que creo que son las expansiones modernas, entre comillas, de World of Warcraft. Legión, Battle for Azeroth y Shadowlands. En este caso tenemos tres tablas. Una que nos hace la diferencia entre el anuncio de la expansión, cuando fue anunciada de forma oficial, y el inicio de la alfa, el inicio de las pruebas. La diferencia entre el inicio de la alfa, o sea, cuando han iniciado las pruebas, y cuando se ha lanzado la expansión, cuando he podido empezar a jugar el primer día. Y luego la diferencia del anuncio de expansión con el lanzamiento de expansión, cuando fue anunciada y cuando fue lanzada oficialmente. Vamos a empezar por esto, y es que vemos en la última tabla que Legión tardó un total de 390 días en ser lanzada desde su anuncio el 6 de agosto de 2015. Fue lanzado el 30 de agosto de 2016. 390 días, más de un año. Battle for Azeroth es la que menos tardó de las tres expansiones, ya que fue anunciado el 3 de noviembre de 2017, y salió oficialmente el 14 de agosto de 2018, pasando un total de 284 días. Shadowlands empezó, bueno, salió el anuncio en la propia BlizzCon 2019, el 1 de noviembre, y salió tras un retraso el 24 de noviembre de 2020, 389 días después. Un día de diferencia con Legión. Vamos a ver, ya solamente con esto, ya solamente con esto, veríamos que es imposible que salga en 2022. Porque si el 19 de abril es el anuncio, si le sumáis casi un año, evidentemente no saldría en 2022. Pero como digo, vamos a ir paso a paso, vamos a desgranar todo un poco para que veáis cuándo creo yo que va a salir y cuál va a ser más o menos la hoja de ruta. En este caso, vamos a ver, desde que es anunciado, cuánto tardaremos más o menos en ver una alfa. Y si vemos el registro histórico entre Legión, Battle for Azeroth y Shadowlands, desde que fue anunciado, que aquí lo he puesto, y lo hemos dicho anteriormente, Legión tardó 109 días desde que se anunció la expansión hasta que salió la alfa. BFA, 97 días. Y Shadowlands, 160 días. Esto creo que es una burrada y creo que esto no lo vamos a repetir ni de risa. O sea, yo creo que no vamos a tener tanta espera para la alfa. Yo me inclino más por estas dos fechas, 109, 97 días, más o menos unos tres meses, tres meses y medio para que llegue la alfa. Básicamente tres meses y medio no quiere decir que si es anunciado a mediados de abril, sería mayo, junio, julio. Más o menos en torno al mes de julio podríamos verlo. De hecho, como digo en el artículo, si tomamos por tanto una media de la cantidad de día que se tardó en sacar la primera alfa, 122 días, sumando esto y haciendo la división, las medias son 122, podríamos determinar que aproximadamente las pruebas para el 10.0 de World of Warcraft empezarían en torno al 19 de agosto de 2022. Esto es lo que te dice la media. Yo personalmente creo que es demasiado el 19 de agosto. Yo me inclino más por el mes de julio. Ya veremos luego por qué. Pero me inclino más por el mes de julio porque lo que hace incrementar la media fue Sadolland y creo que esto es bastante tiempo. Además debemos contar que supuestamente para el 10.0 llevan trabajando bastante tiempo atrás, más de lo común. Entonces, bueno, vamos a darle un beneficio de la duda y vamos a pensar que van a tirar más por estas dos fechas más que por la tercera. Pero más o menos la media nos dice que sería esto. Ya digo, para mí, mes de julio. Ahora, tenemos también la diferencia entre el inicio de la alfa y el lanzamiento de la expansión. ¿Cuánto tiempo en total estuvieron en pruebas las expansiones? Legión estuvo en pruebas entre la primera alfa, la segunda alfa que hubo y la beta 281 días. Pero ojo aquí, porque esto es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque el inicio de la alfa de Legión empezó el 23 de noviembre de 2015. ¿Qué sucedió aquí? Que se probó en primer lugar los DHs. Fue la primera prueba que hubo y luego se cortó en navidades por las vacaciones de navidad. O sea, hubo un parón de la alfa. Se empezó, paró y siguió. En un cómputo total fueron 281, pero sería algo menos, entre comillas. Aún así, es muchísimo. ¿Vale? Es muchísimo, muchísimo tiempo. BFA, las pruebas duraron 187 días. La verdad es que fueron los primeros de las tres últimas expansiones en lanzar la alfa y fue la que menos días ha tardado en comparación con las otras expansiones. Y se ha durado en total 229 días, contando también que fue retrasado, pero 229 días al fin y al cabo. Si hacemos una media, tenemos un total aproximado de 232 días, creo que eran 232 periódicos, 232, perdón, 3 periódicos, pero vamos, 232 días aproximadamente. Si hiciéramos este cálculo de que directamente, desde el inicio de la alfa, ¿vale? Hasta que sale al lanzamiento oficial, como dice aquí, si sumamos la anterior fecha calculada, 19 de agosto, que es la que hemos visto aquí, esta información nos saldría que la expansión debería ser lanzada aproximadamente el 8 de abril de 2023. O sea, si esto de verdad más o menos fuese aquí, si sumáramos la media de los días que han tardado en lanzar la expansión desde que fue iniciada la alfa, lo que ha durado las pruebas, nos iríamos en que más o menos la expansión saldría el 8 de abril. Evidentemente el 8 de abril de 2023 cae el sábado, no va a salir ahí, no toméis esto como es que han dicho que el día 8 va a salir. No, no por Dios, es una media. Recordad que estos son datos que vamos a ver medias para más o menos ver dónde puede caer. Esto tienes que hacer la idea que es como si fuese una diana en el cual nosotros no, es imposible que ahora cojamos y demos con la fecha exacta porque no tenemos ninguna información, simplemente tenemos la fecha de cuando van a anunciarlo, ¿vale? Que ya es algo, pero no sabemos nada más, ni inicio de la alfa ni nada, simplemente vamos a intentar acertar más o menos por el entorno del medio de la diana. Vamos a intentar darlo más cerca a diana, pero vamos, imposible dar en el blanco, ¿vale? Ahora, muchos diréis, es que esperar un año y algo a que salga la expansión es una burrada. Sí, a ver, evidentemente no vamos a sobrevivir tanto tiempo con el contenido del 9.2 ni 9.2.5, eso es evidente. También hay un verano de por medio, se va a desinflar la cosa muchísimo en retail. Pero ahora veremos cómo creo que va Blizzard a enlazar todos los contenidos para que exista Skype con World of Warcraft y pueda ser enlazado con la 10.0. Ahora lo veremos. Ahora, muchos de vosotros me habéis comentado también es, ¡Halls! Pero pueden tener todo preparado, ¡Halls! Lo pueden tener esto ya más que listo, pueden empezar las pruebas ya mismo. Bueno, en un supuesto extremo, increíblemente, improbable, en el que imaginemos que la expansión lleva un desarrollo muy importante y diera la casualidad de que la alfa comienza el mismo día del anuncio, o sea, el 19 de abril, la fecha de lanzamiento sería aproximadamente el 7 de diciembre de 2022. O sea, en el mejor de los casos en el que la alfa empiece el mismo día, el 19 de abril, que es anunciado la propia expansión, cuando vamos a saber de qué trata y qué características principales tiene, como muy temprano la media nos dice que sería anunciado el 7 de diciembre. A ver, todos creo que sabemos que el 19 de abril, como mucho, como mucho habrá una demo, una demo, que a lo mejor prensa o algunos medios tienen disponible, o los jugadores pueden tener acceso, pero durante uno o dos días. Una demo, si acaso la hay, que a lo mejor incluso lo dudo con todo el tema de que no están en las oficinas y demás. Una demo, no las pruebas. O sea, yo ni de risa creo que las pruebas puedan empezar el 19 de abril. Ojalá, ojalá, pero no lo creo, sinceramente no lo creo. Aquí la otra tabla, ya lo hemos visto, nos pone directamente los días que han tragado de diferencia, lo hemos visto nada más que al inicio. Y ahora viene un poco la reflexión final para no alargarme muchísimo con este vídeo. Oye, Holtz, si realmente los datos nos dicen, porque es lo que nos muestran los datos, que la expansión saldría el año que viene, que básicamente es la primera mitad del año que viene, yo creo que en el primer trimestre, ¿qué va a hacer Blizzard? Bien, esto ya lo he comentado anteriormente, pero yo creo, y aquí lo he puesto, que este más o menos, más o menos, va a ser lo que puede hacer Blizzard. El parche 925, si contamos que más o menos son dos meses y medio, tres meses de diferencia históricamente entre, por ejemplo, el 7-2, 7-2-5, el 8-2 y el 8-2-5, más o menos entre dos meses y medio, tres meses, tendríamos el 9-2-5 en torno a finales de mayo, principios de junio. Básicamente esto es el cross-action, más todas las cosas que añadan secundarias, porque tendremos o camorristas, o tendremos más personalización, tendremos alguna cosita extra para hacer en Sutherland. Más o menos vendría por ahí, mayo, final de mayo, principio de junio. Yo creo que la alfa de la 10.0, acogiéndome a la media y reduciéndola un poco por lo que hemos hablado anteriormente, yo creo que se puede venir por finales de junio, principios de julio. Creo que es una buena fecha, es una buena fecha para empezar, cuando empieza la gente a irse de vacaciones, a meter un poco de hype con el 10.0, que la gente vea un poquito a creadores de contenido, viendo qué se va haciendo los sistemas, cómo se va desarrollando, ahí empieza todo el tema del data mining, empiezan a aparecer un montón de modelos, un montón de teorías, dónde puede irse la historia, las pruebas de banda, las pruebas de mazmorras... Creo que es un buen momento para hacer ahí las pruebas, y creo además que va a ser por ahí, sinceramente. Pero claro, sigue habiendo una falta de contenido, ¿y qué sucede? Que todavía tiene que ser anunciado. Graf o The Lich King Classic, debe de ser anunciado. Y yo creo que vendrá a finales de este año. ¿Por qué creo que vendrá a finales de este año? Primero, porque Zulamán está muy cerca de Burning Crusade, va a salir ya mismo. Segundo, porque Sunwell con casi toda claridad va a salir a principios de verano, o sea, junio, mediados de junio, yo creo que llegará, y Sunwell no va a durar un año entero, o sea, durará prácticamente hasta final de año. ¿Qué mejor, gente? ¿Qué mejor que cuando ya, cuando está acabando el verano, que prácticamente no vas a tener nada que hacer en retail, comillas, nada que hacer, no me entendáis mal? Siempre hay cosas que hacer en World of Warcraft, sobre todo si te gusta hacer logros, recolección, te gusta coleccionismo en general. Siempre hay cositas para hacer para muchos jugadores, para otros no. ¿Vale? Pero evidentemente la población va a disminuir. ¿Cómo atraer a un gran público? Pues dándoles probablemente una de las mejores expansiones que han existido. Growth of the Ditch King Classic. Atraes una gran masa de jugadores a final de año, con el parche inicial de esta expansión, le metes un hype terrible, los atraes, y luego a principio del próximo año, en el primer trimestre, por febrero o marzo de 2023, sacas el 10.0. Coges todo el hype que había del EK, aquellos que quieran quedarse solamente en Classic, se quedarán en Classic, y enlazas con la nueva expansión con el 10.0. Los atraes a la nueva expansión. Y tienes ahí unos cuantos meses con contenido todo enlazado y todo maravilloso. Yo creo que sería más o menos el planteamiento que tendría Blizzard. Yo creo que ni ellos mismos saben a día de hoy, evidentemente, cuándo va a salir la expansión, porque falta todavía mucho. Falta muchas pruebas, falta mucho desarrollo todavía, evidentemente. Daros cuenta que aunque haya pruebas, ellos siguen desarrollando la expansión. Tendrán una fecha estimada, más o menos de cuándo quieren lanzarlo. Pero la fecha se hasta dudo mucho que exista. Poco más que comentaros aquí. Simplemente recalco. Para mí, y según los datos, es casi imposible que salga en 2022. Casi imposible. Puede ser, sí, puede ser que salga. Pero es muy, muy difícil. El 19 de abril sabremos con casi exactitud si esto va a ser así o no. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pongan la precompra, porque evidentemente van a poner precompra con casi toda seguridad, debajo de la precompra aparece la fecha límite en la que sale. Tienen que especificarlo. Si evidentemente pone que saldrá antes del 31 de diciembre de 2022, pues saldrá este año sí o sí. Pero claro, si sale este año, se tienen que dar una vida con las pruebas increíble. Y eso significará algo bueno también, que lo tienen bastante adelantado. Pero bueno, conociendo un poco más o menos cómo funciona y cuáles son los tiempos más o menos que se van teniendo. Sobre todo lo que tarda en llegar las alfas y demás las pruebas, que son de media a tres meses. Entonces creo que es muy improbable de verdad que lo veamos antes del final de año. No lo sé, creo que se van a tomar tiempo. Creo también que es bueno que salga una buena expansión, que innoven, que traigan un contenido diferente, que den un peso al mundo, que le den un peso a las profesiones, que vean si se puede traer el sistema de housing, que hagan cambios sustanciales en World of Warcraft. Porque creo que lo necesitamos y creo que necesitamos que WoW sea algo más. Que pase a un paso más. Poco más, me gustaría saber si queréis que hagamos un vídeo analizando, por ejemplo, qué es lo que podría traer la nueva expansión o qué me gustaría a mí personalmente que trajese la nueva expansión. O hablásemos de sistemas que podrían ser reformados, como por ejemplo el de profesiones o sistemas de housing. Me gustaría que dejéseis un comentario ahí. Y si vosotros creéis que saldrá o no en 2022, ¿creéis que es posible que salga la expansión? Decídmelo ahí abajo. También, toda la información a partir de ahora sobre el 10.0 lo vais a tener aquí en Alter Time. Sí o sí, cada cosa que sepamos, cada minúsculo detalle que se pueda descubrir, lo vais a tener aquí en el canal de YouTube inmediatamente. Así que suscríbete ahí al canal, dale a la campanita inmediatamente también para que te enteres de todo lo que está por venir en World of Warcraft. Además, si le dejas un like a este vídeo sería maravilloso. Y lo dicho, poco más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, chao.